Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre Dr. Stone del capítulo 165 que sinceramente ya hace mucho tiempo que esperaba esta batalla y tanto que incluso se nos reveló cuál era el plan secreto del Dr. Zeno el cual así es será un submarino pero bueno ya hay que comenzar a analizar este capítulo porque si estuvo muy genial con la demostración que nos dio Mosui Matsukase y ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y este capítulo se titula los que saben las reglas y los que las crean y como recordarán en el capítulo anterior nos quedamos con la batalla de Ryusui y Senku versus Stanley en la cual si por fin se habían colocado detrás de Stanley y tenía la ventaja claramente sabemos que ellos no tienen una ametralladora o algo con lo que atacarlo pero si tienen la pistola lo cual les beneficia bastante aunque aún así recordemos que engañaron a Stanley con una tubería la cual parecía ser una ametralladora y es por eso que Stanley se preocupa ya que ellos están atrás por lo cual hace una maniobra bastante interesante la cual se llama Jean King y lo que básicamente está haciendo Stanley es hacer movimientos bruscos para que no puedan apuntar bien al avión y justamente eso es lo que pasa algo muy curioso y creo que es bastante normal es que todos están muy atentos al cielo viendo la pelea que tienen Senku y Ryusui pero Matsukase se da cuenta de esto y es que obviamente al haber un combate aéreo todos están muy atentos a él pero nadie está preocupando por el suelo o por decirlo así la parte de abajo por lo cual se nos dice que la noble y estricta cautela de Matsukase con su fuerte sentido del deber de proteger a su amo Ginro es lo que le hizo darse cuenta que probablemente el doctor Seno haría un ataque desde abajo y eso es algo que me gustó mucho debido a que se nos muestra la verdadera utilidad de Matsukase y como ya todos sabíamos se nos había dicho que él era un experto guerrero debido a que incluso se nos mencionó cómo es que él derrota a todo un ejército por lo cual tiene mucho sentido que él haya previsto que iban a atacar desde el suelo pero obviamente él no tiene mucho conocimiento sobre la era moderna por lo cual no logra darse cuenta del verdadero ataque que van a hacer porque si lamentablemente para el reino de la ciencia el doctor Seno hizo un submarino y la verdad a pesar de que yo había dicho que lo más probable es que fuera un misil o algo por el estilo estaba equivocada pero si vi varios comentarios que decían que iba a ser un submarino que comentaban que esa era una posibilidad bastante grande debido al combate aéreo que estábamos viendo y si para todos los que dijeron que era un submarino felicidades porque tuvieron razón algo muy interesante que nos dicen es que este es una especie de submarino casero debido a que si no puedes sumergirte completamente en la profundidad del mar existe una opción en la cual puedes optar por una construcción sencilla poniéndole una tapa a un barco normal y es así como se formaría un submarino casero los cuales eran usados por la mafia para hacer contrabando y esto es precisamente lo que hizo el doctor Seno algo muy interesante es que incluso este submarino tiene bombas porque con esto vemos cómo es que destruye parte del Perseo si exactamente F por el Perseo pero bueno aprovechan todo este caos para entrar en el barco aquí me confundí un poco debido a que nos muestran diversas sombras los cuales obviamente se refieren a los integrantes que iban en el submarino lo más probable es que Seno no vaya en el submarino y sino que el doctor Brody sea el que se encargue de manejar este por otra parte cuando vemos que suben al barco hay cuatro cuerdas y si vemos los diseños de todos los que están atacando vemos cuatro diseños diferentes por lo que no hay problema pero también está la duda de cómo es que subió la chica porque si no sé si haya dicho su nombre pero sinceramente no me acuerdo de él por la cual vamos a llamarla la Niki del doctor Seno pero bueno existe la duda de cómo es que subió ella porque aparenta estar saltando hacia el barco y realmente no sé cómo es que lo hizo pero debido a toda esta maniobra creo que más que nada nos quiere decir que ella es la líder de este equipo algo muy importante es que se nos muestra casi a todos los personajes importantes que estaban en el barco primero que nada cuando uno de los guerreros del doctor se nos sube vemos cómo es que Kinro y Kirisame se van a enfrentar a él o al menos están cerca de él y por otro lado vemos que si esta guerrera se enfrenta a Niki y Magma uno de los más fuertes uno de los más fuertes del lado del reino de la ciencia por lo cual me sorprende mucho y creo que esta es una clara muestra de la fuerza que tiene esta guerrera e incluso también nos muestran cómo es que derrotó a Jookun pero la verdad él no tenía mucha fuerza a pesar de ser un policía por lo cual no se me hace tan ilógico por otro lado creo que la razón por la que venció a Magma y a Niki es porque no tienen muchas habilidades de pelea a pesar de tener mucha fuerza y creo que esa es la máxima razón por la que los venció por lo cual si se nos puede decir que es una experta militar o algo por el estilo y continuando con la pelea aérea vemos cómo es que Senku engañó por completo a Stanley ya que Senku esperaba que Stanley hiciera esa maniobra Jin King para poder atacarlo debido a que hacer esos movimientos bruscos con el avión pierde la mayor velocidad que tenía debido a que él era mucho más rápido que ellos en el avión pero al hacer esto para esquivar los disparos provocó que se volviera muy muy lento y es por eso que van a aprovechar para hacer una maniobra que Stanley no se esperaría debido a que es muy antigua y también es algo que los militares de la era moderna no se esperarían es por eso que nos muestran un recuerdo de cuando Kirisame derribó el barco debido a que van a hacer una bomba de gas acetileno el cual es inofensivo para las personas pero que produce una parada de motor como recordaremos y es por eso que ellos se colocan arriba del avión de Stanley y aprovechan para lanzarle varias bombas y esa es la forma en la que lo van a derrotar esto me parece muy interesante ya que como dice el título van a crear nuevas reglas en el combate aéreo y obviamente Stanley al ser un experto militar estaba muy unido a todas estas reglas de cómo se pelea realmente en una batalla aérea pero aún así se le restringía mucho debido a que estos aviones son muy antiguos por lo cual a pesar de que Stanley era muy bueno realmente se le restringía muchas habilidades y es por eso que nos dicen que obviamente si se encontraran en la era moderna tal parece que Stanley ganaría sin ninguna duda pero debido a que están en una nueva era las habilidades de Stanley se restringen y le costaría mucho más adaptarse a las nuevas y esto es lo que nos ponen para decir que Senku y Ryusui logran combatir contra Stanley me parece algo bastante justificado debido a que obviamente alguien que está tan acostumbrado a un estilo le resulta más difícil adaptarse a otro en cambio alguien que apenas va empezando con el nuevo le cuesta mucho menos adaptarse a él por lo cual sí me parece bastante lógico esta explicación que dieron para que Stanley fuera derrotado aunque obviamente aún no ha pasado y llegamos con la parte final del capítulo en donde vemos a uno de los militares del Dr. Zeno entrar al barco y percatarse de que aún queda gente ahí pero es demasiado tarde debido a que está muy oscuro y no puede ver bien Mosu aparece y obviamente aprovecha la oscuridad para poder atacar a este enemigo por lo cual termina por derrotarlo algo muy importante de esto es que se nos muestra a Mosu con una lanza y como recordaremos se nos había dicho que Hyoga le iba a enseñar a Mosu a cómo usarla porque sí cuando fueron petrificados juntos después de que Hyoga derrotara a Mosu este le dijo que le prometiera que lo iba a entrenar si es que los despetrificaban y como vemos aquí obviamente no se olvidaron de eso y sí Hyoga estuvo entrenando al menos un poco a Mosu lo cual me parece un detalle muy bueno además de que también vemos a Matsukase que ya había hecho algo muy sorprendente que fue el darse cuenta del ataque de Zeno aunque obviamente no pudo hacerlo a tiempo pero me parecía bastante bueno aunque al mostrarnoslo aquí significa que él también va a luchar contra los militares tal como Mosu lo va a hacer en este punto y por otro lado aunque no se note mucho Ginro está atrás de ellos también lo cual me dice que él fue uno de los que sobrevivió a este ataque o de los que aún no han sido capturados y tal vez también intente ayudar a vencer a estos militares aunque realmente no estoy muy segura porque Ginro es muy miedoso y probablemente quiera huir pero bueno ahora sí analicemos lo que está pasando primero que nada se me hace muy extraño que vencieran a un militar con tanta facilidad aunque creo que lo justifican de cierta manera debido a que ellos se encontraban en la oscuridad y aprovecharon esto para atacarlo por otro lado a pesar de que este tipo llevaba una ametralladora puede decirse que al estar en un espacio cerrado se restringe más el uso de esta debido a que obviamente causaría más daño en un espacio abierto y esa es la posible razón del por qué lo vencieron además de que puede que pensaran que los niños que están en ese lugar no saben pelear demasiado bien o que realmente no fueron guerreros es por eso que no se esperaban encontrarse con Mosu y Matsukase los cuales a pesar de no saber las nuevas técnicas son guerreros experimentados y muy fuertes porque como recordaremos Matsukase ha sido entrenado por Tsukasa e incluso este reconoció que tenía mucho talento y por otro lado también Mosu fue entrenado por Hyoga tenemos buenas expectativas sobre ellos pero aún así no creo que vayan a poder derrotar a todos los que están en el barco principalmente a la chica que parece Nikki pero del Dr. Zeno porque si como pudieron notar ella es la única que realmente no llevaba un arma a diferencia de todos sus compañeros obviamente puede ser porque no crearon demasiadas y por otro lado que ella no lleve un arma significa que es la más fuerte debido a que decidió ir sin estas porque obviamente para ir sin armas debes tener mucha confianza en tu fuerza y creo que esa es una de las máximas razones que utilizaron para demostrarnos que esta chica es muy poderosa incluso sin un arma por lo cual creo que a pesar de que Mosu y Matsukase sean muy fuertes no van a poder derrotar a esta chica por otro lado como dije al principio de esta review se nos mostraron a prácticamente todos los personajes importantes que estaban en el barco excepto a uno que realmente noté que no lo vi por ningún lado que es Homura como recordaremos ella tampoco es muy buena peleando de hecho podríamos decir que su habilidad máxima es el poder escabullirse debido a lo ágil que es ya que ella practicó gimnasia y aún así podríamos decir que podría combatir debido a que considero que ella está al nivel de Kirisame es por eso que lo más probable es que Homura haya intentado escapar para ir a avisarles a sus compañeros los cuales están construyendo el túnel por otra parte pienso que también Minami la cual era la que estaba más cerca de la radio tal vez intentó enviarles un mensaje a ellos porque como recordaremos el Dr. Zeno ya había mencionado que ellos son muy pocos debido a que no saben la fórmula de despetrificación por lo cual lo más probable es que en este momento el Dr. Zeno se haya quedado en la base pero que no haya muchos guerreros o incluso ninguno es por eso que este momento sería el perfecto para ir a atacar la base del Dr. Zeno debido a que ellos están realizando un ataque y dejaron las defensas en su base muy expuestas por lo cual me parece bastante lógico que realicen un ataque y por último tengo que mencionar que también una de las razones por las cuales este militar fue vencido y probablemente muchos de los otros también lo van a hacer es que están subestimando demasiado al reino de la ciencia incluso Stanley lo hizo debido a que parecía bastante confiado al pelear contra Ryusu y Senku hasta este momento en donde ya le lanzaron las bombas y se dio cuenta por fin de que no son simplemente unos niños y que sin Senku no podrían hacer nada ya que aunque Senku sigue aquí está herido y obviamente esto les dio un claro golpe pero aún así no se detuvieron y eso es lo que el Dr. Zeno no logró ver incluso Stanley no lo hizo y más que nada creo que esa es la razón por la cual sucede esto y que Stanley se encuentre contra las cuerdas además de que no se han dado cuenta del contraataque y creo que lo más probable es que el Dr. Zeno se encuentre solo en este momento y que muy probablemente su casa y Hyoga lleguen a atacar aunque no creo que sea muy fácil capturar al Dr. Zeno aún así creo que sí le van a dar un buen susto o al menos van a hacer que se dé cuenta del terrible descuido que hizo pero bueno esto ha sido todo por la review de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta batalla que se nos mostró creen que Mosso y Matsukase sean capaces de vencer a todos estos militares antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.